Tawachi es un sitio muy particular aquí en el área de Nazca, un sitio que ha sido estudiado por varias personas, por varias estudiosas, y nosotros estamos trabajando en el área de Nazca en general desde el 1982. Desde el 1984 hasta la fecha estamos trabajando en Kawachi, es uno de los proyectos que tenemos en el área de Nazca. Kawachi es el más grande centro ceremonial en barro no cosido, en adobe, que encontramos en el área de todo el mundo. Son 24 kilómetros cuadrados de templos, de pirámides, de grandes recintos ceremoniales, que se desarrollan en un territorio de un largo de 7 kilómetros, 300 metros, y ocupa todo el valle del río Nazca. En Kawachi se ha desarrollado, podemos decir, el verdadero corazón de la cultura Nazca, por casi mil años. 900 años en el cual se ha desarrollado la cultura Nazca, y en este periodo la cultura Nazca se ha expandido en manera particular en todo el territorio, ocupando un área muy grande, muy vasta, y teniendo su fuerte influencia en el sitio, ocupando áreas como el área actual de Ayacucho, como llegando hasta Cañete, llegando hasta Acarí, al sur, por ejemplo, y sobre todo en ese periodo la cultura Nazca ha tenido una importancia muy grande en lo que ha sido el gran centro ceremonial que se ha desarrollado, que se ha desarrollado, como estábamos diciendo, por más de 900 años de su existencia, y siendo el verdadero corazón pulsante de la cultura. No solamente a nivel cultural, vamos diciendo, no es solamente un lugar de culto, pero es también un lugar ceremonial particular, donde los peregrinos venían de muy lejos, venían desde mil kilómetros de distancia, para venir a traer sus propias ofrendas en el área de Nazca y en Kawachi. El trabajo que estamos realizando, después de los primeros 20 años de excavación, ha sido ya, son otros 17 años, donde estamos trabajando sobre todo en lo que es la puesta en valor de Kawachi, de manera de poder dejar el centro ceremonial visible, también a nivel turístico, de manera que uno se pueda acercar al lugar y poder tener una relación con el lugar consolidado y tenido de manera que no se destruya en los próximos años. Gracias. 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 Gracias.